El objetivo fundamental es evitar que las placas sean clonadas, o bien que sean utilizadas en vehículos que no corresponden a los que fueron asignadas, así como también poder promover el que las nuevas placas permitan la diferenciación entre las personas que han cubierto los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, y los que no lo han cubierto, con el solo hecho de ver la placa, con el nuevo diseño, las autoridades competentes pueden confirmar cuál es la situación que guarda ese vehículo. Entonces, por esa disposición, el gobierno del estado y todos los gobiernos del estado están en coordinación con el gobierno federal para que la Secretaría de Comunicaciones nos autorice la emisión de las nuevas placas. Ellos son los que determinan cuál es el diseño que deberá llevar cada una de las placas. En el caso del estado de Chihuahua, ya está el diseño con el gobierno federal, y yo creo que ya en estos días se otorgará la autorización correspondiente y se procederá a la implementación por parte de la empresa que hubo de ganar la licitación, que se realizó ya hace algún tiempo y que tiene todos los mecanismos para elaborar las platas metálicas. ¿O sea, ya con la licitación y ya van a dar una empresa? Exactamente. Esa licitación se hace a nivel estatal, ¿verdad? Ya hay una empresa que está contratada por parte del gobierno del estado para la elaboración de las placas, y ya nada más están esperando que el gobierno federal autorice el diseño, y en base a eso se dan las placas. Como ustedes saben, se distinguen entre las placas nacionales y las placas conteristas, ¿verdad? Para efectos de identificación. ¿Para cuándo se hace la licitación? Nos informaron que en estos días ya está autorizado, estará autorizado, y en el mes de noviembre nosotros debemos saber ya con precisión cuál es el diseño de las placas y la fecha en que habremos de recibir las mismas. Como ustedes saben, en Ciudad Juárez tenemos un parque vehicular del orden de 466 mil vehículos, ¿verdad? Entonces, en las proporciones que tenemos, nos habrán de llegar las placas y tenemos que utilizar procedimientos de traslado y de acomodo y espacios de bodegas, etc. Así mismo se habrán de contratar algunas personas adicionalmente a las que ya trabajan en forma permanente de recaudación para que colaboren con nosotros y poder la ampliación de los módulos que ya tenemos, que son 7 módulos, y es muy factible que podamos ampliar el número de ellos dependiendo del volumen de solicitudes que existan en cuanto a las personas que quieren recaudar. Las placas, como ustedes saben, tienen una vigencia de 3 años, en este caso pues será lo mismo, ¿verdad? Será 2012, 13 y 14. ¿El costo cuál será? Sobre el costo propuesto, es el mismo costo del año pasado, que son del orden de 1.300 pesos, sumando el costo de la placa más el impuesto universitario y la aportación a la curroga. Está sujeto a la determinación del Congreso del Estado que es el que tendrá que aprobar el presupuesto de ingresos y en el presupuesto de ingresos establecerá ya en forma definitiva cuál será el costo, pero la propuesta del señor Gobernador es de que no haya incremento de absolutamente nada en el costo de las placas. Gracias. 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 Gracias.